Hola, ¿qué tal? Genes al motor, bienvenidos al canal y hoy tenemos aquí una partida de F1-22 Manager, juego que yo creo que en general ha gustado mucho Tiene algunas cositas que ya estuvimos aquí comentando hace un par de semanas, que es cuando subí la única partida que teníamos hasta ahora en el canal También es un juego que he estado jugando un poquito en directo y demás, también alguna carrera fuera de cámara Y me quería pegar el gustazo, y espero que os parezca bien, de hacer aquí en el canal un vídeo del Gran Premio de Mónaco Séptima ronda del campeonato, como veis por ahí, y bueno, pues una carrera en Mónaco, yo creo que va a ser muy interesante y también seguramente muy compleja Porque uno de los grandes problemas que tiene este juego hasta ahora es el tráfico, y muy especialmente el tráfico en clasificación Entonces en Mónaco es que es el peor circuito del calendario para este tema, así que bueno, a ver qué tal nos podemos mover Os voy a poner un poquito al día, os voy a contar un poco qué tal va mi mundial Yo la verdad es que las carreras cuando las estoy haciendo fuera de cámara, creo que ante la cámara he hecho tres o cuatro Una fue aquí y luego en directo hemos hecho creo que dos o tres Yo las estoy corriendo completas en por uno, o sea, es como si estuvieras viendo una carrera completa, claro, es largo Cuando digo completas en por uno me refiero que los libres no, porque los libres solo simularlos en por dos o en por cuatro Pero luego que serían Q1, Q2 y Q3 en clasificación y la carrera lo hago todo en tiempo real Entonces claro, es largo, es largo, hacer un fin de semana a gran premio es largo, ¿vale? Bueno, venimos ahora mismo aquí en el equipo alpin, que sabéis que estamos aquí con Alonso y con Ocon Venimos de una carrera en Montmeló que no ha estado mal, aunque tampoco ha sido nuestro mejor resultado del año De hecho, ha sido la primera carrera de la temporada en la cual ha quedado por delante Esteban Ocon Que creo que ha sido sexto y Alonso ha sido octavo Hemos tenido problemas con el desgaste de neumático, la estrategia no la tenía muy clara Y bueno, pues al final le hemos montado un neumático duro a Alonso que yo creo que ha sido el compuesto equivocado Pero bueno, en cualquier caso pues sexta y octava posición que está muy bien para el equipo alpin Veis que estamos todavía terceros en constructores Tenemos ahí una lucha muy bonita con el equipo Mercedes Y bueno, pues a ver si podemos mantener esa tercera posición en el mundial Líder del campeonato para ahora mismo Leclerc, como veis ahí, 139 puntos, le lleva 38 de ventaja a Carlos Sainz Se nota que esto es un juego porque aquí el equipo Ferrari no se está equivocando Y luego tenemos Verstappen tercero, Checo Pérez cuarto Y nosotros estamos en quinta posición del campeonato por delante de Lewis Hamilton Así que... y luego bueno, con que está P9 A ver si le levanta ahí la posición al gato con botas, coño Pero bueno, bien genios, entonces os voy a poner un poquito al tanto de cómo van los desarrollos Y por supuesto intentaremos hacer el fin de semana completo por aquí, ¿vale? Ahí vemos el trazado ya, trazado mítico de Monte Carlo Primer gran premio en el año 1950 Así que... vale, mira, lo primero que os voy a comentar por aquí Va a ser el desarrollo de piezas, ¿cómo vamos? Lástima que ni el chasis ni el fondo plano no llegan a tiempo para Mónaco No llegan a tiempo Y eso queda metido estrategia de desarrollo apresurada Pero ya no llega porque además han sido consecutivas las carreras de Montmeló y Mónaco Así que... lástima no llega a tiempo También tenemos ahí sobre todo eso, además del chasis El fondo plano creo que va a ser una parte muy muy importante en el desarrollo del coche Y... lo dicho, pues no llega ni un compuesto ni otro Al gran premio de este fin de semana Bueno, aquí sabéis que podemos ir desarrollando Lo que sí que ha mejorado creo en las instalaciones hace un momentín ha sido Ha sido el túnel de viento Túnel de viento que lo tenemos aquí ahora En nivel 3 Podemos desarrollar esto, por ejemplo Son 48 días Pero vamos a ir trabajando ya en ello Mucho presupuesto además, pero... Es importante porque lo tenemos solamente con un punto O sea que... Y ahí la fábrica que como veis está mejorando Para tener sobre todo la capacidad además de tener más proyectos en marcha Para mejorar la velocidad en el desarrollo de piezas Me parece muy importante eso Posiblemente con la fábrica en el máximo nivel Estas piezas que llevamos desarrollando ya bastantes días Sobre todo el fondo plano Posiblemente habrían llegado a tiempo Para el gran premio de Mónaco, ¿vale? Pero bueno, pues genios Vamos a... Vamos a avanzar No hay mucho que hacer Aquí lo que sí que habrá que hacer es revisar Los objetivos de patrocinio Esto donde se miraba Aquí por cierto tenemos algo que mejorar No, no... Y no, no tenemos ningún punto en nadie, ¿no? Alonso le falta poco Ocon también está a punto Bueno, les falta poquito a los pilotos para subir Buen estado anímico en los tres Piastric ha tenido ya también alguna oportunidad en sesiones de libres En los viernes Así que vamos allá Vale, correo importante Vista previa Este es un circuito en el que no sé qué tal vamos a funcionar Porque el gran déficit que tenemos con este Alpine Es el paso por curva lenta O sea que aquí en Mónaco casi que puede ser el peor circuito Junto con un Garo Ringo o algo así De los peores circuitos del calendario Vale, aquí vamos a definir los objetivos Objetivo llegar a la Q3 Con los dos pilotos Aquí vamos a ver por ciento que llegamos a la Q2 Con los dos pilotos Y posición en la clasificación Vamos a decir que hace P8 Al menos uno de ellos ¿Vale? Luego posición final Octavo Vamos a suponer que sí Vuelta rápida Aquí este va a ser el gran premio más difícil en cuanto a paradas Y luego racha de posición final Y en clasificación también ¿No? Vamos a activar ahí esa racha Tendríamos potencialmente Dos millones y medio de dólares Que podríamos sacar ¿Vale? A ver si hay suerte A ver qué ocurre Muy bien Pues nada Vamos al gran premio Aquí yo creo que los libres Los vamos a simular ¿No? Si acaso Para que esto además no sea muy largo Voy a... Desde 1929 Se celebran carreras por las calles de Mónaco Y este fin de semana Seguirá la tradición Porque esta nueva generación De pilotos de clase mundial Va a tomar Monte Carlo Esto es el gran premio de Mónaco Mónaco es famoso por sus muchos giros y curvas estrechas Desde la Rascasse Donde se frena a fondo Hasta la traicionera Sendebot No hay auténticas rectas Y es extremadamente difícil adelantar Parece un consejo evidente Pero el mejor plan de ataque Es empezar lo más arriba posible En la parrilla de salida A estas alturas de temporada Aún hay muchas oportunidades Para que cambien las cosas En este deporte No existen las garantías ¿Qué ocurrirá este fin de semana? Lo sabremos muy pronto Exacto Bueno, como bien os han dicho aquí en la presentación Es el circuito Más importante probablemente del calendario Para salir en clase O sea, hay que salir lo más arriba posible En parrilla Hay que quedar clasificado lo más arriba posible Porque es que luego Va a ser muy complicado adelantar Aquí los adelantamientos en Mónaco Suelen ser por estrategia Y sobre todo con los problemas Como digo, de tráfico Que tiene este juego Aquí va a ser muy importante Probablemente intentar algún undercut En la parada en box Intentar ahorrarse alguna parada Me imagino que aquí puede haber accidentes Y safety cars Entonces habrá que estar muy atentos luego en carrera Lo que voy a hacer Si os parece bien Para no olvidarnos mucho Vamos a pegar un corte Y vamos directamente ya A clasificación ¿Vale? Y así no nos la complicamos Genios Pues vamos a hacer ya la clasificación Y aquí estoy viendo Que la confianza de los pilotos No es muy alta en el reglaje Así que vamos a retocar un poquito esto A partir de aquí ya no se podrá tocar nada Vale, veo que Alonso Lo que hay que corregir Es el paso por curva Y la velocidad en recta Está bien el ángulo del alerón delantero Y trasero para lo que sería Sobreviraje y estaría enfrenada Pero luego por ejemplo El paso por curva es malo Ahí parece que estaríamos un poco más cerca Por ahí, por ahí, ¿no? Por ahí, por ahí podríamos estar, ¿no? 10, 15 y medio Parece que ahí más o menos Podríamos estar bien, ¿no? Por ahí, por ahí Creo que pasa que se nos iría el Bueno, vamos a dejarlo por aquí A ver qué pasa Alerón y delantero y trasero al máximo Así que Perfecto Saldremos con compuesto Blando, por supuesto Bien Y en Ocon Vamos a hacer algo muy parecido ¿No? Vamos a poner Ocon Ocon está contento Con este reglaje Vamos a meterle ahí Sí Ahí estaría bien Yo creo que Ocon también, ¿no? Yo creo que sí Han hecho ellos su trabajo en libres Así que Vamos allá Vale, si queréis pasamos la Q1 Vamos a pasar la Q1 Que yo creo que aquí Vamos a clasificar sin problema Ahí está Sexto Alonso y décimo Ocon Estupendo Y ahora ya sí Hacemos Q2 y Q3 Vale, hemos dado un buen reglaje 88 y 85 Yo creo que está bastante bien Vamos allá Venga, vamos a la Q2 Sí Vamos allá, familia Suerte Vamos a avanzar un poquito No hay previsión de lluvia No, no hay ninguna Ahora sale mucha gente A marcar un tiempo Nosotros vamos a ir saliendo Ya De acuerdo Enviamos a pista Alonso Y ahora Enviamos a pista A Ocon Así que vamos a viajarnos A ver qué pasa Lo dejamos en modo automático ¿Vale? Aquí viene Alonso ya Por la zona de Ahora aquí llegamos a Tabac Vamos a comentar Si queréis la primera vuelta Lanzada de De Alonso Comentamos un poquito Esta es la zona de la piscina Aquí llegamos ya Al último sector Esta zona espectacular De la piscina Aquí ahora llegamos A la Rascas Curva número 17 Y aquí llegamos A la última Anthony Knox Recta de meta En Mónaco Que es muy pequeñita De acuerdo ¿Qué ha pasado ahí? Nos ha adelantado Un piloto ¿Qué demonios es esto? Bueno, Santa Devota Curva número 1 Menudo desastre Menudo desastre A ver, vamos a poner Claro, claro Es que esto ha sido desastroso El tiempo va a ser malo Entiendo yo Yo entiendo que nuestro Intento bueno Va a ser el segundo Porque esto ha sido Catastrófico Genios 1-11 Por ahí veo en cabeza Bueno, nos colocamos En cuarta posición Vamos a ver Aquí ya también La llegada O'Connor Pero ahora hacemos Ahora hacemos El último intento Claro, hacemos El segundo intento Porque esto ha sido Catastrófico Eso que ha pasado Ahí en recta de meta Con el Ferrari Ha sido lamentable De hecho Con por delante De Alonso Porque es que es lo que digo Ha perdido mucho tiempo Ahí Alonso Creo yo En recta de meta Bueno Vemos aquí La vuelta a un board De Esteban O'Connor Esto es Borri La subida mítica Después de Santa Devota Que llegamos a Masenet A izquierdas Esta curva también Muy característica Con la entrada Muy estrecha En la 4 Casino Ahora aquí está muy bachado El asfalto en esta pista Veis que se ha puesto En la parte derecha O'Connor Pasamos ahora Mirabó Llegamos a la curva Más lenta del mundial La horquilla del hotel Curva número 6 Aquí llegamos en la 7 Esto también es Mirabó Pero Mirabó bajo Llegamos ahora aquí a Portier Curva importantísima Aquí se han visto Muchos toques A lo largo de los años Zona mítica del túnel Aquí estamos dentro del túnel Me gusta que el sonido cambia Dentro del túnel Aquí llegamos ahora A la frenada de la Chicane Esta Chicane también Que es casi casi El único punto de adelantamiento Del circuito Pasamos ahora por Tabac Esta curva izquierda Es muy peligrosa Aquí quizá no se aprecia tanto Pero es una curva Que en el circuito Se ve Se ve siempre muy peligrosa Porque tienes que entrar Eso es una curva Creo que es una curva De quinta Se entra muy rápido Para lo cerca que pasas Del Guadalajal Aquí bueno Pues otra vez La rascas Y entrada en box La verdad que veo Muchas diferencias De tiempos No sé esto No sé cómo interpretarlo A ver Reconfigurar Este está bloqueado Hasta la sesión de carrera Vale Vamos a montar entonces Habría que intentar Montar un nuevo Para Para el segundo intento Un nuevo compuesto Los dos pilotos No sé Genio Si salir aquí A Voy a enviar Ya a pista Creva Alonso Vamos a intentar Clasificar Antes que el resto De la gente Porque 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 si no Luego nos podemos Comer el tráfico Y en Mónaco Es terrorífico Que vamos con calma Vuelta de instalación De momento veo Que está todo el mundo En box Lo veis ahí En el minimapa A ver si puede ser Que lleguemos Que lleguemos A línea de meta Antes de que empiecen A salir el resto De coches Que no nos encontremos Con tráfico Porque como empiecen A salir ahora Estamos listos De papeles Es cierto Que va a haber Un poquito menos De goma en pista Que si salimos Un minuto más tarde Pero lo que quiero Intentar es evitar El tráfico Vale Aquí vamos a llegar Ya a zona De la rascas Yo creo que puede ser Buena la ventana De vuelta Ahí creo que va El primero Mierda Veo salir ya uno Venga Vamos 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 Creo que ha salido Un Ferrari A ver si Suerte Y no nos Encontramos Con tráfico Genios Estamos ya En vuelta Lanzada Aquí lo más Importante Es el tráfico Ocon Si que puede Que encuentre Más tráfico Aquí deberíamos Mejorar Seguro Porque Comparado con Antes Mejoramos En el primer Sector Gente Está apurando Mucho Pero Lo más importante Yo creo que Sacar un intento Sin tráfico En pista Zona del túnel Espectacular Como digo Cambia el sonido Dentro del túnel Puede ser un buen Intento 1-10-2 Ha marcado Verstappen Uff No mejoramos En el segundo Sector Cuidado No hemos Mejorado En el segundo Sector Tiempo Bueno Nos metemos Octavos Y Ocon Que Ocon No ha mejorado Primer sector Ahora mismo Tomarás Ocon Estaría salvado A ver si Esteban Ocon Puede Pero claro Va a tener que Mejorar En el tercero Porque si no Y yo creo que Sainz Mejorará O sea Ocon Puede caer Si Ha mejorado Ha mejorado En el tercer sector Ocon Pero no ha mejorado En el tiempo Global De la vuelta Bueno Bueno A ver que Esto se va Terminar Ahora van Van a empezar A marcar Tiempo Todos Van a empezar A llegar Alonso Cae A la novena Posición Sainz No ha mejorado Cae Esteban Ocon Y cae También Alonso Hemos caído Los dos P11 Y P12 Ya decía Que era un circuito Que no nos iba a venir bien Hemos caído Los dos Por muy poco Seguramente Lando Norris Menos de una Y Juan Jiu También Porque han clavado Al tiempo Juan Jiu Y Lando Norris Una décima Menos de una décima De diferencia Con Alonso Y un poquito más De dos décimas Y media Con Esteban Ocon Pero caemos los dos Bueno Igualmente P11 A lo mejor Es mejor salir P11 Que salir P10 Pole para Max ¿No? La emoción Del día De la carrera Es imposible Llega el Gran Premio De Mónaco Bonito Ahí ese plano de cámara Con toda la parte Del puerto De fondo Muy bien Bueno, ya sabíamos Que aquí íbamos a sufrir Ya os lo había comentado Antes del Gran Premio Que con las características Del Alpine Aquí en el juego Pues O sea En el desarrollo del coche De hecho Cada vez que estoy desarrollando Piezas nuevas Siempre intento enfocar A mejorar Las prestaciones Del coche En curva Lenta Porque es donde más sufro O sea A nivel de motor Estamos bien Paso por curva rápida Es un buen coche Es un coche competitivo Pero en curva media Sufre un poquito Y especialmente en curva lenta Sufre mucho el Alpine Así que Vamos a ver Que podemos hacer El reglaje es bueno Pero aún así No ha sido suficiente Yo creo que aquí Hay que salir con el blando O sea Aquí si puedes avanzar algo En la primera parada A lo mejor salir con un medio ¿Cuántas paradas serán aquí? A lo mejor Podríamos intentar salir Con un medio Como aquí es tan complicado Adelantar Quizá salir con un medio Para ser los últimos En parar Salir a contrapié Con el medio Pasa que de todas maneras Fijaos que el blando Tiene vida útil 38 vueltas Entonces aquí Todo el mundo va a hacer Blando medio Intentamos una estrategia Distinta con Ocon Hacemos con Ocon Un medio blando Vamos a hacer esto Con Esteban Ocon Genios Vamos a hacer con Ocon La estrategia Al revés Como tenemos dos coches Pues hacemos una estrategia Con cada uno ¿Vale? Venga Vamos allá Suerte El sol sigue brillando Es que aquí hay que tener en cuenta Que estamos peleando Con los Mercedes Vale Le damos a la pausa Que esto es que siempre empieza cañón A ver Genios Uf Tren de potencia Me lo marca Tocadillo Uf 31% Menos mal que aquí el motor Pero habrá que cambiar motor Ya para la siguiente A ver Yo creo que vamos a intentar Atacar un poquito En la salida Con Alonso ¿Vale? Vamos a ver aquí la salida Efectivamente Pole para Max Verstappen Segundo Leclerc Tercero Checo Cuarto y quinto Los dos Mercedes Mal asunto para la lucha Por el campeonato de constructores Claro Salen cuarto y quinto Los Mercedes Y otros P11 y P12 Bottas Gasly Norris Juan Juzu Kevin Magnussen Y el Ferrari Sainz Que sale P14 Venga Suerte Vamos allá Que es que esto va a ser Pesadilla Ha perdido una posición El gorrón Nada esto Genios Esto vamos a conservar neumático Che Como lo adelantaba el gorrón Salía por la parte sucia O con Lo que hemos dicho Era mejor salir quizá Por la parte Impar Pues nada Aquí vamos a ir Esta A ver En principio Va a ser una estrategia De carrera O sea Va a ser una carrera Muy estratégica Aquí dudo mucho Que haya adelantamientos Vamos a ver la primera vuelta Dos vueltas A partir de ahí Vemos aquí que viene detrás El El hash de Mick Schumacher Veremos las primeras Dos vueltas A partir de ahí Avanzaremos rápido Y Sobre todo muy atentos A las paradas en boxes Y a posibles accidentes Posible safety car Aquí podría cambiar Completamente el dibujo De la carrera O sea Que a ver que pasa Aquí lo que sí Que ahorraremos Seguramente será Mucho combustible Que luego habrá que Intentar aprovechar La verdad que la estrategia Del gorrón No es mala Sales con un compuesto Más duro Y luego tendrás Diez vueltas De vida extra De neumático Para apretar fuerte E intentar el overcut Todo depende también Del ritmo que tengan Los coches Que van delante de ti Aquí nosotros Estamos un poco Con coches que en principio No son muy rápidos Pues los Alfa Romeo El Haas de Magnussen Aquí estamos en Mirabó Llegamos ahora A la horquilla del hotel Ahí están los Los operarios de pista En la parte derecha Aquí hay muchos en Mónaco Obviamente Son los mejores del mundo Además en este circuito Pasamos por Tier Nos metemos en el túnel Aquí ahora paso por meta Se activará el DRS Pero aquí yo creo que Ni con DRS se adelantará Prácticamente Digo yo No lo sé Chicán Aquí llegamos ahora Tabac Curva difícil siempre Porque apuras mucho Aquí no se note Porque esto es un manager Pero se apura mucho El guardarraíl de la izquierda Y se estira mucho La salida en la parte derecha Es una de las curvas En las cuales Más fácil ver un accidente Aquí en las calles De Mónaco Bueno estamos cerca De Wanyuzu Activaremos aquí DRS Ahora ya a partir de aquí Podríamos sacar De DRS A Mic Voy a apretar un poquito A ver si saco EDRS A Mic Schumacher A ver si podemos sacarle DRS Vale 1.1 Lo veis ahí Puede ser suficiente Vale Veis ahí que le hemos abierto Más de un segundo A Mic Para que no tenga ahora DRS A ver si mantenemos Ahí la distancia Estamos en 1.0 Ocon está fuera De DRS Con Schumacher también Vamos a intentar apretar Con Esteban Ocon Aunque es cierto que Ocon Lo tiene más complicado Por el compuesto Vale Pero lo importante Es que Alonso Está fuera de DRS Con Mic Schumacher Aquí si lo abriremos Nosotros Hay que El trenecito De DRS Que nos venga bien Y Schumacher No lo tenga Vale Ahí ganamos Un par de décimas Muy bien Geno Vamos a Vamos a avanzar En la carrera Aquí Ocon Le vamos a poner El consumo Inequilibrado Obviamente Que si no Se va a comer La gasofa Que de todas maneras El consumo de combustible Es bajo En este circuito Vale Lo que estamos ahí Rodando en DRS De Wanjushu Aquí lo que pasa Que Wanjushu Lo que va a ocurrir Es que Que vamos Que no nos va a permitir Progresar No nos vamos a poder Acercar mucho ahí Como va la gestión Del neumático Vale Ha habido diferentes Elecciones de neumático Muchos equipos Han hecho lo mismo Que nosotros Por ejemplo Red Bull Ha puesto El blando en Verstappen Que salía en la pole Tiene sentido Piloto que sale Mejor clasificado Pone el compuesto Más blando Para ir tirando Y Checo Pérez Neumático medio Me parece una Muy buena estrategia Equipo Mercedes Exactamente lo mismo Blando para Russell Que salía por delante Medio para Hamilton Exactamente igual Que hemos hecho nosotros Vale También misma estrategia No Ferrari no Ferrari La verdad que Ferrari Podría haber puesto Saliendo tan atrás Carlos Sainz Yo le habría puesto El medio o el duro Incluso Para aguantar Más vueltas que nadie Y buscar el overcut Es verdad que aquí Jugártela un overcut Es muy complicado En este circuito Porque hay probabilidades Muy altas de safety Si te comes un safety Con el duro La has liado completamente O sea me refiero Probabilidades de que salga Un safety pronto Claro si te sale el safety En la vuelta 50 Entonces firmamos Pero Nada y aquí Habrá que ir viendo Un poco la gestión Del neumático De los que han salido Con blando por delante Todos están un poquito Peor que nosotros Con el blando Veo ahí Que estamos en el 65 Los de arriba Están tirando Están tirando más fuerte Bueno bueno Se ha ido adelante Al gorrón Echemos otro vistazo Como se deja adelantar Esteban Ahí la apuró A santa de bota Neumático más blando Sainz también Bien peleado Con Pero no Así que Vamos a seguir Progresando un poquito Más A ver aquí La ventana De paradas en boxes En que momento Se abre Yoko lo que pasa Que su estrategia Es buena Porque podrá estirar Más la parada A ver A ver que ocurre Aquí la estimación Sería ir sobre la vuelta 35 a 40 Vale Vamos a ver aquí Los parciales Ah Wanyuzu lo que pasa Es que tiene neumático Medio Cuidado eh Wanyuzu va con el medio O sea que El en principio Nos tiene la posición Ganada Bueno Tampoco vamos a hacer Mucha microgestión Porque Para que podamos tener La carrerita completa Por aquí Vale Yo lo que pasa Que creo que La gente de arriba A lo mejor va a dos Cuidado eh El primero que entra Es Max Vamos a intentar Conservar un poquito El neumático Y apretamos a cambio A ver si le damos vidilla Es que ahora lo malo Es que sales en tráfico Lo malo de entrar Pronto aquí Es que sales en tráfico Vale Genios A ver Momento importante Eh Ha entrado ya gente Por delante de nosotros Intentamos apurar Un poquito O montamos ya El medio Y le buscamos El undercut Es que no se Tampoco Que le vamos a buscar El undercut Contra Botas Si que estamos corriendo No Botas ya ha parado También En todo caso Estamos corriendo Contra One Juju Intentamos entrar ahora Lo que pasa es que Habría que calcular Los tiempos Aquí en box Se pierden Creo que son 23 Más la parada O sea Serían unos 26 Saldríamos ahí Con Mick Schumacher Si entramos ahora Podríamos intentar salir Justo por delante De Mick Que tendríamos un hueco Hasta Ricciardo Creo que Creo que vamos a entrar Vamos a entrar en box Montamos un medio nuevo Y Ocon que tal va Ocon parece que va bien Ocon tiene un hueco Ahí de 2.9 Con Gasly Podríamos meterle Un poquito de caña Esteban Ocon En lo que sería El consumo de combustible Vale Pues vamos allá Un poquito de graining Dice Fernando por radio Venga Entramos en box Entra también Juan Juju Justo en esta vuelta Pero Juan Juju Iba con neumático medio Cuidado eh Aquí la duda es Si medio o duro Yo confío en que No apretándole mucho Podamos llegar al final Con este medio Ahora debería pasar Ricciardo Ha entrado Ricciardo También en esta vuelta Vale Por delante de Mick Vamos a atacar Vamos a atacar un poquito Que aquí tenemos espacio Si, si Vamos a salir a un buen sitio Ok, copy Aparece también un poquito Ahí Ocon Con esta Cuatro segundos A tres y medio De Gasly Pero puede ir un poquito Más largo De momento La verdad que no había Ninguna bandera amarilla Ni nada La verdad que está siendo La típica carrera de Mónaco En la cual no pasan Muchas cosas Aquí vamos a meterle caña Alonso Le vamos a decir que apriete Y le vamos a poner El neumático En estándar Yo creo que llegaremos bien Ok, I can speed up Please, speed up Ok A ver si podemos ir recortando Un poquito Sobre todo Para cuando pare Pero yo Lo que no sé si aquí Aquí a lo mejor hay gente Que para alguna vez más Nomáticos están calentando Un poco Nos dice Alonso Por radio Este que teníamos Aquí delante Parecía un doblado Esto es un doblado Es un Williams Buah, pues a ver Si nos podemos quitar Al doblado Le meto ahí caña A modo adelantar A ver si nos podemos quitar Al doblado Aquí en esta zona En la chicane Ahí se aparta Perfecto Pasamos a modo neutral Y equilibrado Bueno, hay que tener en cuenta Que vamos a intentar llegar Hasta el final Con este neumático Entonces Habrá que intentar cuidarlo Vamos a decirlo Con también ya Modo neutral Y hoy consigo Que puede atacar Un poquito más Hemos perdido tiempo Tiempo con Alonso En el segundo sector Por el doblado Pero bueno No ha sido tampoco Ningún drama La gente ha puesto el duro Por cierto La gente ha puesto el duro Hasta el final Vamos a ponerlo en suave Que decía Alonso Además que se estaba Sobrecalentando un poco El neumático No se género No se La verdad es que Cuando un coche no va bien En un circuito A ver Esto aquí Intentar progresar Pues es complicado Pero Estamos P13 Claro Es que aquí Ocon tiene que parar Y ya no se O si parará Alguien más No lo se Es que claro Ha ido todo el mundo A la misma estrategia Menos Nosotros Lo único bueno Que tenemos Es que vamos A una estrategia Distinta Pero tenemos La posición perdida En pista Y aquí en Mónaco Es mucho más importante La posición Que el neumático Que lleves Tú puedes ir Con un neumático Destruido Que como tengas La posición En las últimas vueltas No te adelanta Ni el tato A menos que ya tengas Algún problema En frenos O alguna cosa así Vamos a ver Los tiempos En la última vuelta Bueno 16.5 No es un mal tiempo No es un mal tiempo Comparado con la gente En este grupo Pero bueno Tampoco Es nada brillante Vamos a retar Un poquito Aquí con Alonso Ahora Ya digo No sé No creo que haya Más paradas Aquí Ocon Pero creo que es el único Que queda por parar Y Ocon Que neumático Le vamos a poner Es que Ocon No le podemos poner Un blando Ocon no se le puede poner Un neumático blando Que era la idea Que tenía yo en principio Blando Blando medio O medio blando Pero aquí es que La gente ha ido A blando duro O medio duro Todo el mundo A duros Vale Aquí tenemos Otro doblado Este creo que es El otro Williams Vale La pinta tiene La carrera Genios Vamos a avanzar Un poquito Tenemos un neumático Más blando Pero es lo que digo Esto no nos va a valer Para nada A ver Vamos a intentar Con el gorrón Que le aguante Un par de vueltas Más de neumático Y le montamos Un blando al gorrón Si, si Le vamos a montar Un blando al gorrón Es que si no No tiene ningún sentido Adelanta Norris Al gorrón Le vamos a llamar Ya Y que monte Un blando Nuevo A ver si ahí puede Apretar Esteban Y tal Pero vamos Que es lo que digo Que tenemos la posición Perdida Por tanto Va a estar difícil Esta carrera Genios Mal asunto Aquí puntuar Va a estar difícil Además es que Con alonso Y creo que tenemos Que ir suave Y con Ocon También Es que no No podemos hacer Otra cosa Como encima Nos comamos el neumático No hay ninguna opción La única posibilidad Que hay aquí Simplemente es Que a final de carrera Tengan que entrar A parar Pero fijaos En el desgaste Del neumático Que ahora mismo No es Es superior Es superior El nuestro Al de ellos Entonces aquí A no ser que entren A última hora Que puede ser No lo sé Que dan 23 vueltas A ver que ocurre Pero el desgaste De nuestros neumáticos Va a ser superior Eso está clarísimo O sea Lo único sería Que entren muchos Por delante Y nos quede La goma suficiente Como para intentar Aguantar nosotros Pero que va a estar Complicado Porque por ejemplo Max Hay algunos pilotos Que están ahí Ya por el 57 y tal Yo creo que nosotros Tampoco llegamos Aquí lo único Tíos Que hubiese ahora Un safety Y Viviremos Las últimas 10 vueltas O por ahí Por supuesto Que hubiese un safety O algo Que no está pasando nada Y que pudiéramos Aprovechar justo Para entrar en box Y montar un Blando nuevo Es la única Que se me ocurre Yo creo que Alonso Vamos Difícilmente llega Pero es lo que digo Cuidado porque Ahora vamos a poner esto En por uno Doblado por aquí Cuidado porque Estoy viendo ya El desgaste También por ahí De todo el mundo Que es alto Nosotros lo que pasa Que aún nos quedan 11 vueltas Estamos al 43 Es verdad que Vamos conservando mucho Pero Ocon por ejemplo Ha marcado ahora 1.15.9 Pero está muy lejos De Mick Aquí la única Esperanza genio Es que la máquina Que muchas veces Entra con el 40 O por ahí Que la máquina Decida entrar Hemos clasificado mal La estrategia Tampoco podíamos Hacer mucho Pero yo Pero porque no teníamos El ritmo Hemos estado ahí Detrás de Wan Yuzu Que además Lleva un compuesto Más duro La única opción Era haber progresado Al principio Y luego yo He puesto el neumático Medio pensando Que podía ser Un poquito más rápido Pero tampoco pensaba Que todo el mundo Iba a montar el duro Aquí doblado ¿No? Claro Nos dobla Max Aquí ahora Nos van a ir doblando Diferentes pilotos Vamos a avanzar Un poquito ahí Va al fin de semana Genios No está yendo bien Este No Mira que la temporada Está siendo muy buena Pero aquí los Mercedes Buf Aquí los Mercedes Nos van a pasar por encima Vale Aquí lo que sí Podríamos ir haciendo ya Es aumentar El consumo de combustible Tanto en un coche Como en otro Nos ponemos aquí Con Alonso Ya digo La única esperanza Que veo poca goma En todos los coches En la pista Muchos vehículos Ya de los rivales También por debajo Del 50% A ver si apretando Un poquito Pudiéramos Pudiéramos poner Un poco de presión Porque va a llegar Todo el mundo En las lonas De todas maneras Se van a hacer largas Las últimas vueltas Para Alonso Nueve vueltas Con este neumático Va a estar difícil No sé cuánto perdemos Por vuelta De porcentaje Pero que vamos a llegar En 22 24 O por ahí Si más que no ha habido Ni una bandera amarilla En toda la carrera Que es una cosa increíble En Mónaco O sea En Mónaco No ha habido Ni una bandera amarilla En toda la carrera Vamos a hacerle también A Esteban Que vaya aflojando Un poco Bonita la zona Ahí de la piscina Ahí vemos las rascadas Con este plano de cámara Además es que yo No soy las mismas cámaras Creo que las cámaras Están puestas En la misma posición Que en la Que en la carrera real O sea que en el circuito Los neumáticos Están calentando Y eso que lo llevamos En suave Cuidado Ah Llevamos conservar también Los ponemos en conservar Venga va 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 Ah pero aquí nos hace falta algo Aquí viene un Mercedes Aquí viene un Mercedes a doblarnos Fíjate que estamos luchando Contra ellos en el mundial Y nos dobla un Mercedes Que creo que es el de Hamilton Ahí nos dobla Hamilton Ahí nos dobla Hamilton Vamos a avanzar un poquito Vamos a hacer un par de vueltas más así A ver que pasa A ver si entra alguien de arriba Es que A mi me ha sorprendido la estrategia No pensaba que la máquina Fuese a hacer todo el mundo una parada Que es lo que van a intentar A ver si conservamos nosotros las gomas Y podemos Podemos estirar esto Es que van a bajar ya del 40 también Lo que pasa que a estas alturas de carrera No va a entrar nadie Vamos a decirle a Esteban Que conserve también Vamos a ver aquí ya el final de carrera Estamos ahí detrás del Mercedes Supongo que este será el de Russell Y de hecho ha ido todo el mundo A la misma estrategia Salíamos P11 Y estamos P12 O sea Tampoco Tampoco había mucha opción Podríamos haber intentado un undercut Con Alonso Con el blando Pero es que Es que sales en tráfico Yo creo que En la posición en la que hemos salido Que hemos salido Entre Ricciardo Y Schumacher Ha sido Mick Schumacher Hemos salido ahí en un hueco Que he pensado Yo digo vale A ver si podemos tirar unas cuantas vueltas Pero es que ya mucha gente había parado Ha sido una carrera Mónaco tiene esto Mónaco a veces son carreras espectaculares Pasa en la realidad Y a veces son Esto que estamos viendo aquí La verdad es que es ingenio La verdad es que está siendo Esa típica carrera en Mónaco En la cual No pasa nada No hay adelantamientos Si hay algún adelantamiento Es en paradas en box Es que aquí es que es eso O sea No ha habido ni una bandera amarilla Ni el safety Que era altamente probable No ha habido nada Bueno ¿Cómo va la cosa en carrera? En cabeza Por cierto Nada La tiene controladísima Max Además 8 segundos con Leclerc Tercero Checo No ha habido ni un cambio de posición Por cierto En las posiciones Es que fíjate O sea Es toda la posición de salida Verstappen Leclerc Checo Hamilton Russell Bottas Gasly Norris El único que ha progresado En alguna posición Ha sido Sainz Está P9 Que es el que nos ha ganado La posición a nosotros La La posición que teníamos nosotros Que era P11 La hemos perdido con Sainz Mucho más rápido el Ferrari Así que genios Poco más que decir No hay mucho más que decir Nos van a adelantar Incluso creo yo aquí Nos adelanta ahí Mick Schumacher Mala carrera de Alpine Genios Que se acabe esta pesadilla ya Ya está Me he cansado Queda nada Dice Alonso Que no tiene I don't have that pace Y es que es cierto No hemos tenido ritmo En ningún momento Del fin de semana Última vuelta para Max Vamos a ponernos aquí Con Max Ahí está Max Que va a ganar El gran premio En Mónaco Carrera cómoda No ha habido nada O sea Es que no ha habido nada De nada Lo siento genios Bueno Hemos echado aquí un ratito En Mónaco Pero es que la carrera Ha sido poca cosa Mucho desgaste de neumático En todos al final Fíjate los porcentajes De neumático Con los que llegamos todos Y yo personalmente Circuito histórico Que siempre me gusta Pues se me había ocurrido Hacerlo y Además ni Alonso Ni Ocon Ninguno Cada uno Tiene una estrategia Y a pesar de tener Estrategias distintas Tampoco Ocon Ha podido progresar O sea Ha salido por detrás De Alonso Y ha terminado Por detrás de Alonso No sé Qué coño celebran estos Pues no hay nada Que celebrar ¿Eh? Sí Nos adelanta Mercedes Esto también puede ser divertido ¿Eh? Bakú Circuito divertido Porque es un circuito urbano Pero ahí sí se puede adelantar La recta es larguísima De hecho En Bakú Bueno Pues nada Victoria para Max Incontestable 9 segundos con Leclerc 21 con Checo Y a partir de ahí O sea Fijaos la diferencia Del podio Al resto del mundo Porque Hamilton y Russell Han llegado a más de un minuto De Max Y nada De lo dicho Nosotros aquí La posición con Sainz La habríamos perdido igualmente Porque es que Sainz Ha tenido mucho más ritmo Es un Ferrari obviamente Y lo único Esto bueno Y la otra posición La hemos perdido a final de carrera Por el compuesto De haber montado el duro No habríamos perdido La posición de Mick Schumacher Pero da igual O sea Lo que es puntuar Como digo Impensable De hecho Nos han doblado Dos veces Dos vueltas perdidas A partir de la posición 12 Y bueno Ya los Williams Esto La Tiffy La han doblado La Tiffy La han doblado Cuatro veces Ahí perdemos La posición En pilotos Con Hamilton Y en constructores La perdemos Con Mercedes Que nos meten 18 puntos Va a estar duro Va a estar duro Como no desarrollamos El coche rápido Va a estar difícil Vale Gana un punto de desarrollo Ocon Que le metemos a Ocon De desarrollo Que no gorronee tanto Le ponemos de desarrollo Vamos a mirar esto Un momentín Aquí en Una carrera difícil Si, si, si Creo que es la primera carrera La que hemos tenido Un resultado tan malo Este año Creo que ha sido Bueno Ha sido con diferencia El peor gran premio De todos Yo como digo Ya me lo imaginaba Porque las características Del coche Nos penalizaban muchísimo Y aquí en pilotos Efectivamente Tiene un punto de desarrollo Ah y también Piastri Tanto Piastri Como Con A ver Piastri que le ponemos De desarrollo Vamos a ponerle Un puntito En precisión Estupendo Y a Ocon Vamos a ponerle un punto En defensa Que eso es lo que mejor Le viene a un gorrón Ahí está Bueno Por lo dicho Vamos desarrollando Un poquito Los pilotos Y aquí ya lo único Pues la nueva pieza Que tiene que llegar Dentro de nada Aquí en coche Ahí está Están a punto de llegar Tanto el fondo plano Como el De hecho Vamos a meter ya Las piezas Para que lo veáis Un poquito Fondo plano Nos habría venido Muy bien En Mónaco Entonces aquí Para la próxima Carra Faltan 10 días Luego vamos Allá abajo Vamos por supuesto A desarrollar Fabricar En este caso Un nuevo Fondo plano Estrategia Apresurada Si hacemos dos Llegan los dos Para El próximo Gran Premio Pues desarrollamos Dos veces El fondo plano Y también Habría que ir pensando En el chasis Esto ya llegará Podríamos poner Emergencia Claro Nada Pues esto Desarrollo normal Si Desarrollo normal De esto O podríamos hacer Apresurada Entonces Una llegaría Para Azerbaiyán Y la siguiente Vale Hacemos esto Mejor Y ya está Genio Pues en fin Siento no haber podido Dar más Haber podido dar Más espectáculo Comparado con la otra Por ejemplo Cuando hicimos Que fue Albert Park No sé que carrera Hicimos aquí Albert Park Que fue Que fue Que fue un final De carrera Espectacular Y luego En directo Hicimos una Muy buena Que fue Que carrera Fue Que fue Miami Quizá No me acuerdo Bueno en fin Que hemos tenido Un buen inicio de temporada Pero esta carrera Ha sido muy dura Y sobre todo Que no ha pasado nada Que es lo peor No ha habido Porque si quedas en mala posición Pero ha habido espectáculo Y tal Ya digo Ha sido la típica carrera De Mónaco Que de vez en cuando Te comes alguna de estas Todos los años Que no ha habido Nada Y ahí no hemos podido Pescar en aguas revueltas Que es donde a lo mejor Podríamos aprovechar Un poquito más La experiencia que tenemos Ya con el juego Así que bueno Genios En cualquier caso Gracias por haber estado ahí Espero que hayáis pasado Un rato entretenido Un rato de compañía Nos vemos con más vídeos Vale Cuidaos A pasarlo bien